Presumente, no me encuentro, solo una ingrata, solo una ingrata, solo una ingrata, que están con él. También la ingrata me dijo matar, también la ingrata me abandonó. Una mañana salió al juzgado y en el tranquillo se me sentó. El licenciado y el buen cerebro, como causarle detención. ¡Pena! ¡Pena de muerte! ¡Penía la gente! ¡Ay Dios eterno lo que sentí! No está seguro, sinceramente, que como un niño me sentí. No era larga, ni larga, ni larga, lo que vivía el año. ¡Aaah! ¡Pena de muerte! ¡Pena de muerte! ¡Permina! Yo vengo para buscarlo. Pero es para ella, para ella. Para mi compadre. Para mi compadre. Eh, ¿va a regenciar el señor? ¡Chao! ¿Quién sigue con madre? ¿Quién sigue con madre? ¿Quién sigue con madre? ¿Quién sigue con madre? Era a mi alabaje que es por madre. Era a mi padre. Era a mi padre. Una bola de nur испolcho. ¿Tienes Михай oder? Una maña de destru�� la red P 컬러. Un bar Explorer se iba a cantar. ¿Que? Y era a mi madre en que es por la duércita su hijo amado. Amado, miro a Dios.